No me digas nada No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota gota fuego de enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo en mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tu recuerdo Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Nunca amarás Segura tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo en mi piel Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Mi alma, mi cuerpo y mi ser